Medellín, todos por la vida. El legado que yo siento que le va a dejar a muchas personas es el hecho de que yo soy una persona muy joven y que los que estamos metidos de lleno en la recuperación y en el fortalecimiento de la cultura silletera somos muy jóvenes. Nosotros los jóvenes somos los que hoy en día estamos soportando el legado. Soy un ejemplo a seguir para que otros jóvenes o otros niños empiecen a ver en la cultura silletera además de un tema cultural muy arraigado en el territorio de Santa Elena la posibilidad de tener alguna posibilidad o un desarrollo económico en el territorio de Santa Elena. Medellín, todos por la vida.